Hola a todos, ¿qué tal? Hoy me paso por aquí para hablaros sobre los champús sólidos de Original Remedy de Garnier. Si queréis saber aquellas cositas que tengo que contaros sobre estos champús, pues quedaros y seguís viendo este vídeo. Como os comenté en algún vídeo anterior, cuando os dije que me los había comprado, quería haceros una especie de reseña, primeras impresiones, más bien primeras impresiones porque solo los he podido utilizar, tanto a uno como al otro, una vez, pero bueno, quería hablaros relativamente pronto sobre ellos porque ya los tenéis a la venta, entonces los he utilizado una vez cada uno de ellos. Como os decía, yo me compré estos dos, uno de ellos es el de jengibre con aceite de almendra ecológica y el otro es el de avena. Los podéis encontrar en tiendas rondando desde los 3,50 hasta los 5 euros aproximadamente. En Maquillalia, por ejemplo, salen a 4,50 o cosas así, o 4,95 me parece. Y, por ejemplo, en Carrefour yo los cogí a 3,50. Supongo que depende del comercio donde vayáis a adquirirlos, pues saldrán a un precio o a otro. Son champús totalmente sólidos, es decir, en pastillas, que nos van a limpiar el pelo y están compuestos por un 94% de ingredientes naturales. Aquí ponen el 94% de origen vegetal, como os decía. No tienen conservantes, no tienen nada perjudicial, entre comillas, ¿vale? Ya sabemos, bueno, pues que algún que otro, algún que otra cosita seguramente tendrán. Pero bueno, el caso. De todas formas, os dejo por aquí para que podáis ver los ingredientes que están en la parte aquí de abajo. Ahí está, por si queréis pausarlo y verlo, pues nada, ahí lo dejo, ¿vale? Ese es uno y este es otro. Ahí está. Y bueno, pues como os digo, el de jengibre fue el primero que utilicé. Este está más indicado para, es energizante o revitalizante, en este caso es jengibre vital para cabello debilitado y apagado. Es decir, nos va a ayudar a darle brillo al pelo, nos va a ayudar a que no se nos caiga tanto, a despertar un poco, digamos, el cuero cabelludo. Aquí nos dice, jengibre revitalizante y aceite de almendra ecológico, unidos en un champú sólido para nutrir y revitalizar tu pelo. Fácil de desenredar y sin efecto áspero. Estoy de acuerdo en que estos champús no nos van a dejar el cabello estropajoso ni nada de eso. Ese era el miedo que yo tenía porque yo nunca había probado un champú en pastilla. No se lo veía muy novedoso, demasiado innovador y yo siempre he estado acostumbrada a los líquidos, ¿no? A los que vienen en el bote. Entonces me resultaba, pues como mucho interesante. Y quería cogerme alguno, había visto The Last, había visto en alguna herboristería, herbolario, en fin. Y pues nunca me he decantado a cogerme ninguno. Pero en este caso, pues dije, venga, pues ya que salía de Original Remedies, que lo tenemos así como más en el día a día y más cerca, pues decidí a cogérmelo. Y como dije en el vídeo anterior, pues intenté participar en el proyecto de la página o comunidad Tren, pero no fui seleccionada. Entonces pues decidí cogérmelo. Y ese era mi miedo, que como yo tengo el pelo muy seco, se me estropajara un poco más. Ya sabéis que, bueno, pues que el cabello seco con algunos champús, pues tienden a resecarse más. Y ese era mi miedo a la hora de cogerlo o no. Pero nada que ver. El de jengibre, por ejemplo, sí que es cierto que es un poquito más seco, pero nada que ver, ¿vale? Hacen, tanto uno como el otro, una espuma súper densa, ¿vale? De las típicas así, que son como cremosas. Y a mí la verdad es que ambos me han gustado muchísimo. Este, al final, el de jengibre, tiene un aroma a especias que deja impregnado todo el baño. Y este es un poco un olor más suave. Es como un olor a limpio, un olor... Mmm... Como a cremita, pero súper bueno. La verdad es que me han encantado como olían los dos. Yo me los cogí pensando que al ser mi cabello seco, me hidrataran un poco. El de avena, por ejemplo, es más nutritivo, más suavizante. Y nos dice que es avena suavizante y crema de arroz hidratante, unido en un champú sólido para hidratar y suavizar el pelo. Es cierto que con ellos no tenemos problema de desenredar. A ver, que es un champú, que no es una mascarilla ni un acondicionador que nos va a ayudar a desenredar suavemente y fácil. Si no, pues que... A ver, lo que nos quieren decir es que al no dejar el pelo estropajoso ni muy áspero, pues nos va a ser más fácil el desenredo. Y estoy totalmente de acuerdo, porque yo no he tenido problema alguno teniendo el cabello seco. Y ya os digo, al haberlo utilizado ambos una sola vez, que lo vais a ver ahora porque está... Vamos, que está de haber estado utilizado ya un poquito pegajoso y tal. Este es el de avena. Como veis, tiene una forma así como de gota, de llama, no sé, como lo queráis decir. Y me han gustado, me han gustado mucho. Los seguiré utilizando. Con este tipo de champú tenemos para un montón de tiempo. Porque, bueno, ya sabéis que en pastillas se gasta mucho menos producto. Y, bueno, podemos utilizarlo durante 48 veces. Tiene 48 usos. Que se supone que es igual a dos botes de champú líquido. ¿Vale? Este exactamente lo mismo. Y este tiene una tonalidad más como marroncita, pero en este caso tiene como una especie de gránulo. No sé si lo vais a poder ver. Sí, por aquí se ven como granulitos. Pero no es para nada tipo partícula. Sino pues que es, digamos, de lo que es el jengibre, ¿vale? Pues la fibrita y eso que tiene. Y ya os digo, este huele mucho más especiado, como con un toque también de canela. Me encantan los aromas. Y creo que he acertado a la perfección cogiéndome estos dos. Porque no me han resecado para nada el pelo. Y la forma de uso que yo le he dado, el de jengibre, por ejemplo, me lo puse un día de la semana. Que no era el que yo utilizo, una mascarilla pre-lavado de aceite. Por lo tanto, bueno, pues el de avena sí fue el que utilicé después de haberme puesto la mascarilla de aceite. Entonces, como que me tenía que arrastrar un poquito más. Porque me tenía que quitar pues la capa de aceite que quedara, ¿vale? Y eso, la forma de utilización es súper fácil. Que yo pensaba que iba a ser más trabajosa. Pero nada que ver, al ser tan cremosito, lo humedece un poquito bajo el grifo. O bien, te lo pones en las manos como una pastilla de jabón al uso. Es decir, como cuando nos lavamos las manos, por ejemplo. Y desde ahí, directamente para la cabeza. Si no, pues con la misma pastilla, ya humedecida bajo el grifo. Nos la ponemos, nos la pasamos varias veces por todo el pelo. Y ya las soltamos. Yo las tengo normalmente en una jabonera, ¿vale? En un... Lo diré, en un tarrito de estos para poner los jabones. Y me voy dando en el pelo, bueno, pues masajeando y tal. Y ya os digo, a lo mejor en el primer lavado, porque tenéis el cabello más sucio y el cuero cabelludo un poco más sucio. Pues no os va a hacer tanta espuma. Pero en el segundo... En el segundo... En la segunda champunada, como se suele decir. Pues ya sí que hace esa espuma densa, cremosita. Que a mí me resultó súper gustosa, la verdad. Y luego se aclara súper fácil. Es decir, vamos, deja el grifo caer. Vamos, la... La... El telefonillo. Lo dejamos ahí un ratito, mientras, bueno, pues enjuagamos y tal. Y se enjuaga muy, muy bien. No quedan restos, nada. Y a mí, ya os digo, me dejó el pelo súper bien. Me encantaron ambos. El de avena, obviamente, me tuvo que arrastrar un poquito más, porque tenía la mascarilla prelavado. Pero, de igual manera, limpian muy bien. Ya os digo, dejan el aspecto típico de un champú normal. Es decir, que ni resecan más ni menos. Sino que normal. Y, bueno, pues... ¿Qué más deciros? Yo creo que ya no se me olvida nada. No sé lo que traen de cantidad. Voy a ver si lo veo por aquí. No lo veo. Bueno, por aquí nos dicen que, bueno, al ser en pastilla, pues necesitamos menos plástico, ¿vale? Dice, más abastecimiento responsable, más fórmulas diseñadas, más envases reciclados y reciclables, más energías renovables, más acciones para combatir la contaminación del plástico. Desde 1989, mira el año de mi cumple, Garnier está comprometida con un mundo sin test en animales. Es decir, que desde 1989, Garnier no testa en animales. Yo la verdad es que nunca he tocado este tema en el canal. Pero, bueno, obviamente si no testan en animales, muchísimo mejor, está claro. Bueno, fácil de usar, moja tu pelo y el champú sólido para que haga espuma. Enjabona el pelo de raíces a puntas, guarda tu champú sólido en una caja para protegerlo y masajea el cuero cabelludo, después aclara. Vamos, lo que os he comentado de la forma de uso. Y listo. Luego nos pone, pues, los ingredientes, ¿vale? Está hecho con avena suavizante, crema de arroz y es una fórmula vegana, biodegradable y de aclarado rápido para ahorrar agua. Así que, lo dicho, que si tenéis intención de cogerlo, lo recomiendo bastante porque a mí me han gustado muchísimo. Y yo creo que no se me olvida nada más. Tenía muchas ganas de hablaros sobre ellos porque ya os digo que me pareció muy buena idea. Y que lo haya sacado Original Remedies, que digamos es una marca que tenemos así en el día a día, pues súper bien. Vaya, Garnier. Ya sabéis todos que la marca Garnier Original Remedies es pues la gama, digamos. Y bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Si puedo, os dejaré pues unas pequeñas imágenes, así en un clip o lo que sea, humedeciéndolo y viendo la espuma que hace y tal. Y nada, un besazo enorme. Espero que os haya gustado, que os suscribáis si aún no lo estáis, que le deis un like. Y nada, un besazo enorme. ¡Chao! ¡Ah, y por cierto, cuidaros mucho! ¡Chao!